Hola, soy Ana Torrodá y empezamos con el reto de los 60 segundos. ¿Una ciudad? Barcelona. ¿Un estadio? Wembley. ¿Un referente? Mis abuelas. ¿Una futbolista? Patrick Guijarro. ¿Una serie? Las chicas del cable. ¿Y una película? Barbie. ¿Actor o actriz favorito? Lo siento, no tengo ni idea. ¿Un cantante? Ah, ¿sigo? Ocas grasas. ¿Una canción? La gente que estimo. ¿Un lugar para perder? Mi pueblo, subterránea. ¿Y una comida favorita tuya? Arroz al forn. ¿Sushi o cocido? ¿Qué prefieres? Sushi. ¿No puedes vivir sin? Mi familia. ¿Una red social? Twitter. ¿Un hobby? Ir al cine. ¿Elegiste Levante Ford? La ilusión del proyecto y sus jugadoras. ¿Un sueño por cumplir? Ganar una Champions. ¿Objetivo a corto plazo? Disfrutar y aprender del fútbol. ¿Un partido en la carrera de Torrodá? La final del Europeo Sub-19. ¿Y una idea? Gracias.